Somos tu voz. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Qué gran gusto una vez más poder compartir con ustedes este resumen, este recorrido por lo que está pasando. Comenzamos nuevamente en Estados Unidos y todas estas expectativas, análisis que se han venido dando en torno a cómo será el próximo gobierno de Donald Trump. Ayer hablábamos, mencionábamos, por eso volvemos a colocarlo allí, el libro The Great Game of Politics de Dick Stokin. Y les comentaba que el de Trump va a ser, a partir del 20 de enero, un gobierno fuerte, así lo definía. Podemos ver de fuerza fuerte no tanto porque, digamos, sea de fuerza física, de imponerse sobre el otro, sino porque va a tener las capacidades, esa fortaleza asociada con capacidad de poder encontrar un camino, una vía más expedita hacia soluciones. En definitiva, esperamos que sean soluciones para la gente, para la mayoría, no solo los votantes, sino en líneas generales todo el país en primera instancia, toda la nación, toda la unión de estados en Estados Unidos y, por extensión, ojalá que sea también para todo el mundo. ¿Por qué lo decía? Bueno, básicamente, porque tiene ya decididamente la mayoría en el Senado, por lo menos con 53 de los 100 senadores de su partido republicano. También es cuestión de días nada más que se concrete el tema de la mayoría en la Cámara de Representantes. Van a faltar tal vez hasta una semana en que se terminen de escrutar, de contar, de verificar los votos, pero todo indica en que ya está prácticamente en la línea del medio de 218 necesarios para tener la mayoría y pareciera que al final del día va a superar holgadamente el partido republicano esa mayoría. Bueno, holgadamente dos, tres puestos más, dos, tres curules más allí en la Cámara de Representantes. ¿Esto qué significa? Bueno, que va a tener a su favor el Senado, que es el que, en definitiva, aprueba, termina aprobando las leyes, además fiscaliza, controla, aprueba los nombramientos que haga el presidente, aprueba los tratados internacionales e incluso tiene la potestad de declarar la guerra. Si están en sintonía el presidente con el Senado, es mucho lo que se hace por el tema de que va a haber consenso. No es que pase por encima de la otra bancada, pero ya hay un consenso inicial que abre el camino. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes es importantísimo que la mayoría sea republicana para que las leyes que allí propongan, porque en la Cámara de Representantes es donde se comienzan a generar las leyes, donde se escriben, donde se plantean. Si ya hay un consenso en una mayoría inicial, pues es más simple que esa ley pase cada uno de los distintos estados o, digamos, alcabalas hasta que finalmente sea aprobada. ¿Adivinen por quién? En definitiva, quien la sanciona es el presidente quien tiene la potestad de vetar una ley. Por eso es que el gobierno, cuando tiene estas mayorías, le va mucho más sencillo por el tema de que ya tiene, pues, un colchón más importante para ir caminando, moviendo ese barco en la misma dirección, como les digo, porque hay un consenso esencial. Fíjense lo pasado con el gobierno de la administración de Biden, que incluso en varias oportunidades se habló de un cierre de gobierno, porque no se llegaban a poner de acuerdo las dos partes en las que ninguna, en esencia, era mayoría dentro del Congreso y eso puso en tela de juicio lo que es la aprobación de fondos para las secretarías o despachos o ministerios, como quiera que se llame acá o como usted quiera llamarlo acá en Estados Unidos. Súmele a todo eso que ya les comenté, Senado, Cámara de Representantes, Presidencia, el tema de que en el Tribunal Supremo también hay una mayoría que de alguna u otra forma es más proclive a la causa conservadora, porque además algunos de esos jueces fueron nombrados por el propio Donald Trump cuando fue presidente porque por circunstancias le tocó. Es decir, cuando hay la vacante, es el presidente quien en definitiva prácticamente nombra al nuevo juez del Tribunal Supremo de Justicia, pasa por un proceso, pero la postulación, el que lo escoge en definitiva entre varios candidatos es el presidente. Así que, por donde se vea, este puede ser un gobierno, repito, reitero, fuerte, que camine con pasos firmes, que ande sin tanto sinuoso, sin ese tortuoso camino que a veces va en el tema de la burocracia, de que yo no lo quiero, yo sí lo quiero, no se ponen de acuerdo las fuerzas, que están muy divididas en este caso, al haber mayoría sí lo es. Y volviendo con el libro, recordaba yo algunos casos que están escritos allí, no me voy a ir hasta George Washington o los fundadores o Abraham Lincoln, que tuvieron esa potestad, esa posibilidad, ese tipo de gobierno de una mayoría en la Cámara, en el Senado y también de la misma tendencia que el presidente, sino en el siglo pasado, vemos casos emblemáticos de cómo les ha ido de bien a los presidentes que han tenido estas características. Hay nombres importantísimos, Teodoro Roosevelt, por ejemplo, comenzando el siglo XX, fue el primer gran reformista, él era originalmente republicano, pero luego fundó su propio partido progresista, que quedó en nada. Más adelante le tocaron los años de la depresión, a un presidente muy importante, tal vez no tan notoriamente nombrado, Warren Harding. Más adelante sigo en la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, quien además terminó siendo el presidente definitivamente más popular de los Estados Unidos, el único que ha estado cuatro veces en la Casa Blanca, es decir, que fue presidente en cuatro momentos, fue presidente la primera vez, por temas que le tocaba por vicepresidente, en fin, y fue escogido tres veces más en voto popular. No cabe duda que fue el presidente más, precisamente, más popular de los Estados Unidos, demócrata, y además en medio de la Segunda Guerra Mundial, pues logró sacar adelante a la nación en momentos tan complejos. Más allá, viniéndonos más cerca, está el caso de Ronald Reagan, quien es uno de los principales reformistas del sistema económico actual de los Estados Unidos, por allá en la década de los ochenta, recordado en los Estados Unidos, junto con Franklin Delano Roosevelt, tal vez como uno de los mejores presidentes en la historia de los Estados Unidos. Clave, él tenía también la mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes, y todo, repito, iba sumando, el barco iba en la misma dirección. El timón, las velas, en fin. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Barack Obama, quien, con sus luces, o no, siendo demócrata, fíjense que ha nombrado republicanos y demócratas, sin tanta distinción, ¿no? Sin duda, hay que sumarle a la causa de Obama el gran signo de su gobierno, y que solamente pudo hacerlo, por esa mayoría de las que le estoy hablando, es que le puso definitivamente un piso importante a lo que es la atención sanitaria en los Estados Unidos, que era una gran falencia que había en el país, el tema de las pensiones, el tema de estar asegurado, de no depender solamente de un seguro muy costoso, por ejemplo, en fin. Yo creo que ese tema, que hoy se resume en una sola palabra de Obamacare, nos habla de cómo un presidente puede hacer valer esa importancia de las que les estoy hablando, de tener las mayorías. ¿Qué puede hacer Trump? Yo siento que, en definitiva, su orientación principal va a estar en el tema económico, que ha sido además su fortaleza, desde el punto de vista como empresario, ya cuando estuvo los cuatro años en la Casa Blanca, de su discurso, además, y creo que por allí vendrán las reformas más relevantes, que vaya a ser él junto al Senado, junto a la Casa de Representantes, y además contando de paso con el Tribunal Supremo de Justicia. No es poca cosa lo que tiene a su favor. ¿Qué me encantaría a mí particularmente, y qué creo yo, no solo yo, sino incluso, en realidad, muchos analistas, en qué están en deuda los presidentes y el sistema político contemporáneo de los Estados Unidos, tal vez de los últimos 50 años, en definitivamente echar a andar una auténtica y genuina reforma migratoria. Todo el mundo lo ofrece, todo el mundo la dice, pero nadie la aplica, no la hay, no existe. Ojalá que sea este el signo que marque precisamente la presidencia de Trump, que por cierto, una reforma migratoria tiene mucho que ver con lo económico. Si se mejora la reforma económica, es decir, una mejora en el tema migratorio va a traer también una sinceración en el tema económico en cuanto entre a la economía formal. La migración en Estados Unidos, en todas partes del mundo, lamentablemente es un gran negocio, desde el coyote que trafica con el que trata de entrar hasta una vez que ya el migrante ha entrado sin todos los documentos requeridos, pues comienza allí a ser subpagado, por ejemplo, a ser explotado, a entrar en un tema de subsidios, de arreglos que a veces tienen unas zonas muy grises. En fin, la migración es un negocio, ojalá que eso se transparente, se ventile de una forma más adecuada y en definitiva sí llegue a haber una verdadera reforma migratoria en los Estados Unidos. Con el caso de Venezuela, por supuesto, uno tiene las expectativas muy en alto y no solo uno, ayer jueves escuchaba con mucha atención, con mucho gusto, además, la entrevista de mi querida Carla Angola con mi también querida María Corina Machado, las miro a las dos, así que no era difícil engancharse con lo que estaban diciendo y, por cierto, coincido con María Corina Machado, obviamente, en que este es un momento interesantísimo, muy importante, para que Trump lidere esa transición en Venezuela. De hecho, de una forma más concreta, dijo la líder de la oposición que espera que el futuro del gobierno del presidente Trump facilite y apoye una transición en el país, en Venezuela, que se prepara para un 10 de enero en el que tanto Nicolás Maduro como Almundo González Urrutia, pues afirman que se juramentarán como mandatarios para el próximo periodo presidencial. En una entrevista con Carla Angola, Machado señaló que después del 28 de julio los políticos estadounidenses tienen claro que en Venezuela no hay un país dividido o polarizado, que esto es un país unido, con una dirección política cohesionada y un liderazgo legitimado, y hay un régimen que tiene unas fracturas reales. Entonces, este es el momento de facilitar y apoyar una transición. ¿Lo hará Donald Trump? Esperemos que sí, porque en los momentos de salida vemos que la administración de Joe Biden no da signos de apretar, de ajustar la relación con Venezuela. Al contrario, escuchen esto, han renovado las licencias petroleras para Venezuela. Se autoriza la realización de transacciones ordinarias necesarias para la preservación, seguridad de los activos de PDVSA en Venezuela, tales como pagos de facturas de terceros, así como actividades relacionadas con la integridad de las operaciones y el personal en el país. Esto está directamente vinculado con el bono de PDVSA 2020 al 8,5% y permite a la empresa estatal realizar transacciones relacionadas con este instrumento financiero a partir del 7 de marzo del 2025. Esta autorización se extiende a la realización de empresas y operaciones con empresas estadounidenses claves en el sector energético y sirve de alguna forma para facilitar el flujo de operaciones que podrían ser necesarias para mantener o reactivar ciertos proyectos petroleros en Venezuela. De manera que la OFAC afirma y aprueba estas nuevas licencias para Venezuela en este momento. ¿Qué les parece? Allí están esas cartas echadas. Por un lado vamos hacia adelante pareciera y por el otro damos dos pasitos atrás como aquel baño. Bueno, para hablar de otras cosas relevantes también de fin de semana me gusta mucho y yo estoy seguro que ustedes también la buena noticia de la nominación de Raguayana para el premio Grammy y además también de Gustavo Dudamel quien ya es una digamos un habitué en estas premiaciones por la fama internacional que tiene pero en el caso de Raguayana me parece reconocido valioso sumamente importante que pueda estar en ese reducido grupo de personas que aspiran a la máxima estatuilla del mundo de la música. Raguayana tiene este reconocimiento por esa mezcla de rock de reggae de funk de ritmos latinos y se consolida con su presencia en la escena musical alternativa no solo en América Latina sino también en el mundo Raguayana va a saber si ganó o no el Grammy en la ceremonia que se celebrará el próximo 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y allí compite con en la categoría de mejor álbum de rock latino o alternativo por su producción de Quién Trae las Cornetas con otros artistas como David Aguilar Sima Funk Mon Laferte y Nati Peluso que también fueron nominados en esta categoría bueno y en efecto Raguayana logra esta nominación sumamente importante por Quién Trae las Cornetas disco que ha tenido muchas buenas canciones como esa que cantan con Danny Ocean B.B. Kini caramba a mí siempre se me va el nombre de esa canción pero sobre todo y tal vez la más reconocida de ese disco sea debería ser Feriado y menos mal que Feriado al menos en Estados Unidos este es un fin de semana largo el lunes no hay trabajo en las oficinas burocráticas del estado mucha gente lo tiene libre y para nosotros los venezolanos también es destacado importante porque esta noche en Miami vamos a tener el chance de disfrutar de la pasión de un Caracas Magallanes ¿qué les parece? el estadio Loan Park de la Ciudad del Sol acogerá a la serie llamada Choque de Gigantes allí se van a estar enfrentando desde este viernes en la noche y hasta el próximo domingo 10 de noviembre varios equipos representantes de las ligas de béisbol invernal tanto de Venezuela República Dominicana y Puerto Rico así que los dejo me voy listo prácticamente para disfrutar en el estadio del Arepa Power y volver a vivir esa emoción que uno siempre recuerda y vive con intensidad de un Caracas Magallanes nos vamos que bueno que ustedes estuvieron con nosotros recuerda siempre por favor que nos puedes ayudar suscribiéndote a este canal dándole like al contenido activando las notificaciones la campanita dejándonos un mensaje en el renglón correspondiente y también compartiendo este video para que sigamos creciendo juntos ustedes y nosotros aquí en Somos tu voz Somos tu voz Somos tu voz Somos tu voz Somos tu voz